Buenos días a todos. ¿Estáis listos? ¡Nos hallamos! Bienvenidos una vez más a Pienso Luego Invierto, un podcast dentro de Value4All, un proyecto de co-creación y sin ánimo de lucro. Estoy aquí con mi compañero y amigo Diego López. ¿Valboa? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, aquí ya andamos. ¿Ya andamos, no? ¿Una vez más? Contento, contento y feliz. Siempre estamos contentos. Porque, sí, por supuesto, estamos muy contentos, porque pagamos muy pocos impuestos. Muy, muy pocos. Muy pocos. A mí, sobre todo porque vienen, ¿no? Sí. Y hay una goza, una gran libertad. Cada vez en mayo. En fin. Bueno, Diego, yo... Siempre hay una cosa que últimamente está en el aire, de lo que siempre hablamos, tipos de interés. Tipos de interés, sí. Claro, al final tú te estás pegando con ellos todos los días, es tu pan del día a día. Sí, sí. Y, joder, es lo que mueve la economía, es algo que todo el mundo decía hace muy poco, oye, los tipos van a bajar muy rápido en 2024, porque los bancos centrales tienen que bajar tipos. Sí. Yo creo que es algo que teníamos así un poco en mente, pero bueno, estamos en el finales del mes de abril, principios del mes de mayo, y nadie ha tocado los tipos de interés. No, 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 yo creo que... Ya ha habido algunas cositas por ahí en la... Claro. El que paga hipotecas sigue pagando más o menos lo mismo, dependiendo de cuándo se le haya renovado. Un poquito menos, a lo mejor, pero sí, sí, un poquito menos. Bueno, ahí está, porque es el de Oriol y tal, pero bueno, que es una media cercana, pero no exactamente, que es la de los tipos de interés. Pero bueno, ¿qué está pasando y en qué punto estamos a día de hoy y qué preves que puede pasar a medio o corto plazo? Pues, a ver, con esto siempre es complicado. ¿Por qué? Porque volvemos al de siempre. Al final, ojalá, si esto fuese una cosa más de mercado y eso, pues puede ser de hacer alguna predicción con sentido. Pero al final, tú cuentas que volvemos a lo mismo, siempre se termina jugando el politiquero. Es cierto que, en principio, parece que los bancos centrales no deberían, ¿no? No deberían estar sometidos a ese politiquero. Pero, pero, cada vez es más politiquero, porque donde antes se suponía que tenías perfiles más... Bueno, en Estados Unidos sigue habiendo perfiles más económicos y tal, pues en Europa es... Cristín Lagarde y Luis de Guintos. O sea, que son perfiles claramente políticos, ¿no? Entonces... Vienen de la política. Sí. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, ¿dónde estamos? Sabemos que veníamos de la mano, más o menos, Estados Unidos y Europa, y Estados Unidos empezó a tener inflación y luego de repente la empezamos a tener nosotros, ¿no? Estados Unidos, lo típico que dicen, ¿no? Es que Estados Unidos se resfría y... Estados Unidos se termuda y nosotros nos resfriamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces Estados Unidos sube ti, pues nosotros vamos atrás y ti, 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 ti... Sí, vamos de la mano... Y papi USA y tal, 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 tal... Todo esto era porque había una malvada guerra, que por supuesto es horrible, la guerra de Ucrania, pero venía porque, bueno, el malvado Putin había dicho, voy a subir a todos los precios con inflación, que no viene de ahí, ya lo hemos explicado muchas veces, Pero, los encontramos en la situación en la que los encontramos, y entonces, ¿qué está pasando? De repente, en Estados Unidos, dicen, pensaban que iban a tener la inflación, o sea, los datos que veníamos teniendo en todo el año es, bueno, esta economía, esto es ahí, ¡buah! Estamos de locos. De locos, están de farra. Y la inflación, decían, bueno, parece que se está moderando y yo creo que se va a seguir moderando. Y de repente, ahora, llegamos y dicen, ¿cuál es el dato de inflación en Estados Unidos? ¡3,4! ¡Pum! ¿Cómo que 3,4? Ya les ha pillado a todos, espérate, 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 que no se está moderando tanto, tal, no sé qué, ya se empiezan a asustar y donde decían que Europa iba a bajar tipos en abril, cara, ya no puede bajar. ¿Cómo va a ir a hacer Europa por delante de Estados Unidos? Empiezan todos estos debates. Entonces, ¿qué consideración está pasando? Como la inflación es 3,4 en Estados Unidos y se les está asustando, dicen, cara, no podemos bajar los tipos tanto. Entonces sale Powell y dice, oye, vamos a moderarnos, los vamos a mantener lo necesario, lo que tiene que decir, ¿no? Para ser consistente. Estuvo gracioso porque en el mismo día en el que Christine Lagarde, porque ha pasado lo siguiente, en Europa, salió la inflación a nivel eurozona, que son todos los países del euro, 2,4. Podemos entrar si hacen trampas, no hacen trampas, por supuesto que hacen trampas, pero todos hacen más o menos las mismas trampas, ¿no? Entonces, digamos, la inflación de Estados Unidos está más alta, en Europa, digamos, la economía está deprimidísima. Puedes ver todos los cálculos de qué hay de producto manufacturero, por ejemplo, en Alemania, están a niveles muy, muy bajos, están a niveles casi del COVID, o sea, del 2020. Han destrozado el PMI, sí, está muy bajo. Entonces, digamos, que están con ganas de echarle billetes a ver si esto anda, ¿no? Y la inflación, claro, pues está moderada en 2,4 porque, bueno, pues porque parece que se está valentizando y parece que los tipos hacen su labor y, digamos, la zombificación de la eurozona, pues también ayuda un poco, ¿no? Entonces, ahí como que te entran ganas, ¿no? Sí. De bajar los tipos. Y entonces, un día sale Cristín Lador para la mañana y dice, vamos a bajar los tipos en algún momento. Bien. Y Pau ha salido esa tarde diciendo, nosotros no. Y entonces, de repente, de repente, claro, ¿ahora qué pasa? Pensabas que iban de la mano. Claro, todo el mundo pensaba que iban a ir de la mano. Pero ya habíamos dicho anteriormente que era posible que pudieran hacer así. Y todo empieza a apuntar a eso. O sea, porque hay un punto al final. La economía americana está muy fuerte. Está excesivamente fuerte. Sí. Ellos parece ser que van muy bien. Sí. Hay que ver cuánto hay de realidad y no hay dentro, pero la sensación que da es que van muy bien. Sí. La economía europea va a apuntar a la dicta. Sí, sí. Pero... Entonces, algo tienen que hacer, ¿no? Entonces ahí, eso se lo plantean. Pero, 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 pero... Como la economía es como esa típica película en la que... Claro, porque si pudiésemos predecir la economía perfectamente, pues no habría... O sea, sería un poco extraño. Simplemente por la propia previsión de la economía no llegaríamos a las mismas conclusiones porque todo el mundo estaría haciendo lo mismo, ¿no? Entonces es imposible predecir la economía. Entonces, la economía es como esas películas que no sabes por qué, de repente le meten un giro, ¿vale? Te las acuerdas de un nieto, o sea, te la van a matar. Y yo qué sé, y de repente está teniendo hijos con su prima y no lo sabía porque tal. O sea, es como una telenovela venezolana, ¿vale? Joder, con los tiempos en los que Venezuela producía telenovelas, claro. Claro. Que ahora los jóvenes ya no producen ni... Ni... Bueno, inflación, sí. Ni billetes. Y sí, bueno, ni billetes. Bueno, es historia por la otra, pero sí, ya no pueden producir ni billetes. Pero el caso es que, de repente, esta semana aparece un dato del PIB, del crecimiento del PIB en Estados Unidos, que se esperaba un dato, uau, tal, no sé qué, aquí nosotros con nuestro 2,5 en el cuárter, y es 1,6. Uuuh, no sé, y entonces, ¿qué hicieron en ese momento? Cayó todo. Cayeron los bonos, cayeron las acciones, se cayó Biden seguro también, de algún lado, se cayó todo ese bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya, eso es lo que te estás allá diciendo, espérate, 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 inflación, y, 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 y mala, y mala crecimiento. Claro. Sí, entonces, eso es, esta inflación. Entonces, ya dices, bueno, todo mal. Eso es lo peor que le puede pasar a una economía. Sí, inflación, con poco crecimiento, o sea, ya, todo mal. Y entonces, de repente, claro, ese es el momento en el que pasa eso, claro, ya, pues, se empieza a acojonar todo el mundo y dice, bueno, ya estamos en esta inflación, ya estamos en esto, y tal. Y ya ha salido otro dato más, que es eso, bueno, que cada momento tiene salida y no sé qué, y entonces ya es, ya ahora ya no es la prima, sino es la, resulta que no era la prima primera, la prima segunda, ¿no? Entonces, es un poco lo que están intentando siempre jugar. Entonces, como el dato de, de, de inflación a Estados Unidos, ahora les está saliendo mal, ellos tienen otro que es el PC, que es el deflactor, que es del PIB, que es otra forma también de calcular como la inflación, y dicen, ahora, este es el que nos gusta ahora, este es el favorito de la fe, eligen el buen dato que quieren, claro, y ese, y ese, ese ha salido, eh, 2,7, entonces, bueno, vale, pues, 2,7, un poco peor de lo esperado, 2,6, pero no es un 3,4, no nos preocupemos, tal, no sé qué, estamos mejor, 3,5, perdón, entonces, no, no, estamos mejor de lo que esperábamos. Entonces, ¿cuál es el par que puede llegar? Es cierto que Estados Unidos, eh, Estados Unidos tiene, tiene una economía más fuerte de lo que parece, y además pasa otra cosa, que es en donde entra el politiqueo, la, hay elecciones, y entonces, si baja, y parece que bajan los tipos, y empieza a tirar un poco en la economía, pues, ya tenemos, eh, bueno, ya le darían calza a Trump, a, 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 como dice el crooked Joe, eh, a, a, obligada a Powell de bajar los tipos, no sé qué, eh, Biden sacando pecho, entonces, eso es algo que en general, a, yo lo entiendo, a la FED no, no le gusta, ni en el año electoral no suelen tocar nada. Claro, suelen ir con pies de plomo. También es cierto que, claro, que la, la economía está tan, 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 tan en deuda, y hemos generado tal bola de deuda, que, que se producen cosas, o sea, por ejemplo, hay estados en, en, en Europa, incluso en Estados Unidos, que tienen ciento, veintitantos por ciento ya del PIB en deuda, eh, pero hay estados en Europa, claro, que, que, que ya empiezan a sufrir, claro, pero es que, eh, hay, hay determinados estudios que dicen de que si los tipos siguen de aquí así hasta final de año, en Estados Unidos, eh, es posible que el treinta por ciento del high yield, o sea, digamos, de empresas que, que, no tienen por qué ser malas empresas, simplemente son empresas más pequeñas, o sea, no es Apple, Apple, que Apple es como, como, es tan grande como un país, sí, y, y, pero, eh, o Microsoft forma, sí, pero, oye, pero, yo también hago mis cosas, ¿sabes? Es una empresa que va bien, está creciendo, lo que sea, y entonces endeuda a tipos más altos porque tiene mayor riesgo. Sí. Es posible que esas empresas, eh, el treinta por ciento más o menos, se vayan a, al carajo. Entonces, ¿qué sucede? Que, que, claro, tienes todas esas expresiones ahí haciendo, eh, que es posible que, claro, que te conduzcan a, a bajar tipos. Eh, Europa, yo creo que Europa va a empezar, más pronto que tarde, o sea, seguramente, la siguiente es en junio, pero en junio, el tema es, en junio, normalmente a esto les gusta hacer mucho un signal, ¿sabes? De ir, oye, que voy a bajar, pues, oye, porque no hay nada más, claro, no hay nada que sea más, el problema es cuando son sorpresivos, ¿no? Entonces, oye, que, oye, que, oye, que, oye, que, oye, que. Ir pasillando un poco lo que van a dar. Claro, es que a mí me gusta, tal, mira esto, tal, mira, mira, que vaya, que no les da ni para comprar gas, ya, y tal, y mira, Europa, que se enfada el presidente porque no tiene dinero para gastar, y tal, esas cosas, ¿no? Entonces, ellos van contando. Parece que están diciendo eso, pero no han hecho una seña exacta. Entonces, puede ser que lo anuncien en junio para julio. Claro. Puede venir directamente en junio y que los días anteriores te lo vayan diciendo, también. Eh, y según eso, pues, hombre, pues, lo que más o menos ahora dicen analistas es que habría como cuatro bajadas. O sea, estamos hablando de que se pongan en un 3% antes de... Sí. Bajadas de 0,25 cada vez. Sí. Y, bueno, eso habría determinado respiro. Pero, claro, Estados Unidos es más incógnita, desde mi punto de vista. Entonces, es posible que se separen. ¿Cuál es el problema de que se separen? Pues, eh, no ha pasado en este sentido nunca hace tantos años. O sea, es cierto que Europa a veces ha subido antes que... Y, eh, es cierto, en los últimos años de los que nosotros teníamos impuestos negativos, perdón, tipos de impuestos negativos, sí, en Estados Unidos, ¿no? Y la... nuestra divisa no sufría tanto porque es cierto que teníamos un... Una divisa muy fuerte, ¿no? Eh, una inflación menor, también, claro. Entonces, eso al final hace que te protejas mejor estando en euro, aunque tengas... Bueno, juegan varios... Sí. Hay varios factores ahí. Hay varios factores. Entonces, habría que... Pero, si yo me inclino, me inclino a que Europa bajará a tipos... O sea, lo que pienso ahora mismo. Europa bajará a tipos... Lo llevo pensando ya un tiempo, pero... Pero para bajar a tipos antes que Estados Unidos. Y... Y... Estados Unidos, pues... No me extrañaría que bajase algo antes de final de año, pero... Pero habrá que verlo, ¿no? Pero habrá que verlo. Pero habrá que verlo. O sea, veis que esperar... Depende de los resultados de las elecciones y... Ya, pero es que la gente tiene elecciones muy alto velocidad, ¿no? Estamos hablando finales de año. Sí. Entonces, habrá que ver. Bueno, puede ser, a lo mejor, justo en el entorno... Eh... No sé. No sé. Habrá que ver. Entonces, si hacemos un pequeño recapitulativo, para simplificar un poco esto, es... Tenemos dos zonas, Estados Unidos y Europa. Van a velocidades distintas. Estados Unidos va con bastantes buenos datos, menos... Ha habido ahí el pequeño dato ahí del PIB anual, que ha salido un poco peor de lo esperado. Sí. Con un... Una inflación del tres y pico por ciento, la inflación normal calculada de otra forma, y de repente llegan y dicen, no, es que hay otra forma de calcular la inflación, que es con el PCE, y que sale bastante más baja, entonces no hay tanto problema. ¿Qué pasa? PCE y el Partido Comunista Español, ¿no? No es. No es ese el caso. Entonces, la idea es, si la inflación no estaba muy elevada, y había malos datos económicos, era bajar tipos de interés. Sí. Para ayudar a los datos económicos, que el país vaya mejor. Pero claro, si la inflación está disparada, bajar el tipo de interés podría ser problemático. Exacto. Eso es el caso de Estados Unidos, con elecciones de por medio y tal. El caso de Europa es completamente distinto. El caso de Europa es economías mucho más deprimidas. Sí. Con una inflación un pelín más moderada. Sí. Es verdad que la inflación moderada puede literalmente venir por el hecho de que las economías estén deprimidas. Exacto. Porque si ahora, de repente, vuelve a subir el precio del petróleo, que ya sigue bastante alto, en 80 dólares el barril, en 85... Sí. Si dispara de nuevo a 90, 95 o 100... Sí. A lo mejor te subes una inflación, y si no te subes, porque no tienes dinero para pagar. Exacto. Lo que haces directamente es destruir demanda. ¿Vale? Entonces, con esta inflación tan... Bueno, o con esta inflación más controlada y estados deprimidos, Europa se ve abocada a tener que bajar tipos de interés lo antes posible. Sí. Pero con ese miedo de, oye, ¿qué puede pasar con la inflación viendo cómo está en otros países? Y con la divisa, claro. Y con el miedo de la divisa con respecto a otros países, sobre todo Estados Unidos. Sí, sí. Que si tú, de repente, bajas tipos de interés, pierde fuerza tu divisa. En principio, sí, teóricamente. A ver, hay que ver cómo todas las fuerzas, pero... Porque hay que entender que esto es un juego de muchas fuerzas. Sí. Y, bueno, va todo ahí, ¿no? Entonces, un poco en resumen... Entonces, eso significa que lo me has explicado bien. Te has explicado bien, yo creo. Vale, pues entonces... Y espero que la gente lo haya entendido con este pequeño resumen. Perfecto. La próxima vez nos veremos. Habrá pasado exactamente lo contrario, porque la economía nos da sorpresas. Claro, claro, claro. Eso es lo divertido. Pero bueno, en parte por eso te pagan, Diego. Porque tengas una idea de qué puede pasar... Sí, y hacer luego lo contrario. Y luego hacerlo lo contrario. Bueno. Siempre contrario. Siempre contrario. Pues nada, bueno. Esperemos que os haya sido de ayuda, que os haya interesado esto. Sí. Si tenéis cualquier duda, nos escribís. Nunca lo decimos, la verdad. No. Siempre nos podéis escribir, algún comentario, lo que sea. Sí. Y nada. Dale a like. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. 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 Chao.